chingamos en el abingo champal un culito así no pa' un motel y pa' que nadie nos cache deja la llave en el fronte tu sabes como me pones y pa' colmo con to' lo que pones mi mente dice no te dejes ver los reacciones yo te he rompido veces con cojones no sé qué voy a hacer el día que tú te enamores tus tonitas te desvisten yo sé que te rompo pero es mucho más cabrón cuando lo admite lo puso en la boca no fue sin querer me trajo la amiga pa' que yo no pierda el interés yo me lo saco ya rompió mamá adelante me dice por qué no nos conocimos antes lo hicimos en la cocina jodimos el counter fuera el plaqueo baby tú pareces dancer oh shit quiere enamorarme pero no thanks no puede envolverme porque yo sé que tú no me amas que eres una diabla te pongo de pala y digo oh shit ella es loca con que yo la doble quiere jale el pelo que la azote ella no me ama ella es una diabla pero como quiera a mí me corre cuando chingamos en el balcone ya me conoce sabe cuándo que me voy a salir pero ella vuelve y me lo impara como marconi ese culote no está hecho soy de factory tú solita te desviste yo sé que te rompo pero es mucho más cabrón cuando lo admite lo puso en la boca no fue sin querer me trajo la amiga pa' que yo no pierda el interés yo me lo saco ya rompió mamá adelante me dice por qué no nos conocimos antes lo hicimos en la cocina jodimos el counter fuera el plaqueo baby tú pareces dancer oh shit quiere enamorarme pero no thanks no puede envolverme porque yo sé que tú no me amas que eres una diabla te pongo de pala y digo oh shit ella es loca con que yo la doble quiere jale el pelo que la azote ella no me ama ella es una diabla pero como quiera a mí me corre aahhh aahhhh aahhhh aahhh aahhh Gracias por ver el video.